Hola amigos como estan bienvenidos a este nuevo bravilloso canal que es llamado igual como mi nombre bienvenidos a patas sushi y a todo estoy en el rango 8 ya ya le avance mucho pues acá ya tengo el conductor que ya saben quien soy soy yo obviamente ok iniciemos el dia ok ok como viene mucha gente caminando a ver deje me pongo por mientras la bebida listo acá le puedo adelantar ok voy a querer un especial pero no importa lo puedo adelantar así más rápido lo siento al fin ah 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 y toma listo ya esta ahora solo falta estas cosas ok ya esta esta enrollar enrollar a ver a ver no va a querer de esta no se que a que deberán saber esas cosas tomes no toma toma maldito y toma y toma listo aquí en el próximo cliente Y voy a entregar el primer orden a ver que gusta Ok nos acaba de venir Otra orden Están viniendo varias Falta algo Si obvio Listo Si me falta hacer todavía las bebidas Ok ya está la segunda orden ¿Te gusta? Ok ya están pidiendo otra orden más A ver ahora si ya está Ok estar costumbre Esas cosas No Chin ya se me pasó De mi modo Fúrale un gordote Listo Si se me hace de chocolate no creo que quedan listo ¿Qué es eso? A ver Voy a echarle Ya está A ver, si no lo pongo Ahí está otra Siguiente que es el pedido Ahí, me pasó Estas cosas no sé Tampoco que son Y listo Conrollamos Y Esas cosas no sé que son Como que parecen mangonas No creo que puedan quedar en mango A ver Ya está, a ver, ¿te gusta? Ese es el compelo al pro ¿Crees que está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ok, como siempre la sonrisota Eso me recuerda, me recuerda al Tomb of the Mask Ok Bueno, esto será lo mismo A ver, listo, fue muy fácil A ver, listo, fue muy fácil Yo creo que se ve más mejor el original Bueno, si quieren que suba más videos pues Espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse, comenten Y pues hasta la próxima